Que te dice, Juliana, tu masa llega y planta lo que quiera De forma sana ya mi boca va a empezar Ya están sonando las trompetas Y su manera va a tocar Y todo el mundo está en la calle Inspirando por mi tenga paz Pídeme por esa boca Ya lo que quizás no se equivocan Pero pídeme lo que tú quieras Para que sea tu vas a cerrar Si tú no me conoces yo me voy a presentar Soy Alexander Abrao con la mano de primera La conga la llevo en la sala porque el rey ha venido Y ahora te la traigo con tu piel Y yo te pídeme por esa boca Pídeme por esa boca Y mi santo no se equivocan Ya lo que Pídeme lo que tú quieras Para que sea tu capa cerrar Si en juego yo me recuerdo que yo con su tambor me dejaron Con su camisa su voz y su caballo bailando Rompiendo el puente Cerrando la vida y cerrando su tumba Y si en juego yo me voy a presentar Y si en juego yo te he venido Y yo te pido Drea Y si en juego yo me conectaré Y si en juego yo te he venido Y yo me saco Y no me llame por la noche Porque voy a estar fuera de contacto Y yo me saco No me llores más, no me llores más.